Bueno, estoy muy contento, muy agradecido de verdad con el festival, por habernos seleccionado, por habernos invitado, por supuesto con el jurado, por habernos otorgado no uno, sino dos premios. Muchísimas gracias, de verdad. Quisiera también aprovechar para dedicar este premio a los dos sobrevivientes, mis amigos, a Pinilla y a Chumba, al pueblo del Amparo, donde recién estuve hace dos días con ellos, al pueblo del Yagual, donde hicimos la película, a toda su gente, y por supuesto de una manera muy especial a todo el equipo técnico y artístico, a los actores, a todo este grupo humano que nos acompañó en la aventura de hacer esta película. Creo que estos premios, compañeros, hablan muy bien, muy bien de su trabajo. Muchísimas gracias, muy tu obrigado.